New Horizons Radio Ahora mismo tenemos un tema con esto del lenguaje inclusivo que francamente es complicado es complicado ahora ya no son they and she and he ahora son them y they Yo entiendo que de verdad a título personal no es por ahí que está el tema de la inclusión, de la equidad de proporcional a cada persona sus derechos no es con un él, ella o den que estaríamos logrando lo que si es que ya el gobierno de Francia ha evidenciado en el aspecto educativo una debilidad para poder alfabetizar a los niños y el manejo de la educación en este sentido porque en el caso de la gramática francesa particularmente pues los alumnos deberían estar adicionando un elemento para poder hay que recordar la complejidad del idioma francés muy por encima por ejemplo del castellano que a pesar de que el castellano tiene más tiempos verbales creo que son 10 de indicativo y 16 del subjuntivo en el caso del francés creo que son 12 de subjuntivo pero por ejemplo verbos irregulares el francés tiene más de 3600 verbos irregulares entonces la conjugación y la pronunciación del francés contrario al castellano donde se pronuncia y se escribe cada palabra cada letra perdón parecido al alemán en el caso del francés no es así imagínate tú ahora si los artículos tenemos que decir como el hombre del pajarito llega un momento en que la cosa se complica demasiado inclusive una de las cosas que dice el ministro este es el ministro de cultura el señor Jean-Michel Blanqui no de educación de educación que hacer este tipo mantener este tipo de lenguaje termina siendo no inclusivo para los niños o sea los niños que tienen dificultad de aprendizaje o algún tipo de limitación no lo pudiesen manejar claro y una de las cosas que ellos justamente el ministro de educación señala como una de las debilidades de este sistema que se quiere imponer es que dificulta bastante la comprensión de la escritura y que esta modificación al lenguaje a raíz de proporcionar ideas inclusivas pues afecta además la lectura en voz alta y la pronunciación de los niños o sea que entorpece bastante la alfabetización el desarrollo natural del aprendizaje de la lengua para los niños franceses y esto pudiera ser pues un espejo una miradita de cuáles pudieran ser las consecuencias ¿no? de forzar cosas que al final de cuentas pues no son las más importantes en un proceso de inclusión New Horizons Radio Radio